15 artisturas, un único reto. Bienvenidos a la segunda edición de YouTube Art Gang. Sí señor, sí señor, por fin está aquí, por fin llegó. Qué emoción, qué entusiasmo, tengo los pezones haciendo volteretas. Porque ya está aquí, ya llegó la segunda edición de YouTube Art Gang, YouTube Art Gang Classics, que es esta edición, es como se llama, se llama así, Classics. Como ya os mostré por Instagram hace unos días, unas semanas, me llegó esta maravilla de libro, que es una pieza fundamental, una pieza clave para esta segunda edición de YouTube Art Gang. Y este libro se llama La Historia Visual Definitiva y es de la editorial Dekabooks. Y es un libro que contiene las obras y artistas más importantes de la historia, ordenados cronológicamente desde los inicios del ser humano y la vida hasta la actualidad. Y bueno, pues trae un montón de imágenes de todas estas obras y trae a todos los artistas con sus informaciones. Y como hemos dicho, es una pieza fundamental, porque en esta segunda edición de YouTube Art Gang vamos a tener que elegir una obra de arte de este libro y vamos a tener que rehacerla y redibujarla, reinterpretarla cada uno de nosotros, cada uno de los artistubers que forman parte de este maravilloso reto. Pero no va a ser tan sencillo, porque al igual que en la primera edición de YouTube Art Gang, este reto va a tener tres normas, las cuales os contaré dentro de muy poquito. Vamos a empezar y os voy contando. Antes que nada, la obra que he elegido reinterpretar es Judith, del artista Clint, que es uno de mis artistas favoritos y que es un autor que probablemente conozcáis por su archimega famosísimo cuadro, El Beso. Y dicho esto, vamos allá. ¿Cuáles son las tres normas de esta edición de la YouTube Art Gang? La primera, ya os la he dicho, que es reinterpretar una obra de las que aparecen en este libro. La segunda norma es que cada artistuber va a ceder un elemento de los que aparecen en su obra y solo va a tener que pasar al siguiente artistuber. Con lo cual, en mi caso, a mí me han pasado un objeto y yo tengo que pasarle otro objeto al siguiente. El objeto que me han pasado, me lo ha pasado Fortunillo y es un reloj con una cadena de oro. Que veréis que yo voy a hacer un reloj entero de oro, con la cadena de oro y con todo de oro. Y el objeto que yo le voy a pasar a la siguiente artistuber, que es Alesia, es la cabeza de All of Ernest que aparece en el cuadro de Judith. Que Judith sale sujetando esa cabeza humana, así que yo le he pasado una cabeza humana, pues ahí, flotante, para que la meta donde quiera. Y por último, la tercera norma de este reto, a diferencia que en la primera edición de YouTube Art Gang, en la que teníamos una paleta de color completa que había que respetar, en este caso la paleta va a ser libre, cada uno puede utilizar la paleta que le apetezca, pero es muy importante que en alguna parte del cuadro aparezca el rosa de la portada del libro. Este rosa, que como veis ahí lo tengo puesto por ahí en medio para tenerlo bien de referencia, bien presente y que no se me olvide que tengo que meter ese rosa en algún lugar. Así que nada, esas son las normas, ya os voy a contar un poquito sobre mi dibujo. Porque al igual que en la primera edición de YouTube Art Gang, me he querido complicar un poquito la vida, ¿vale? Porque yo es que soy así, no me gusta hacer las cosas fáciles, a mí me gusta complicarme un poco. Porque si no, ¿dónde está el picantonsio de la vida? ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está el entusiasmo? Y ese... Entonces he querido probar una combinación de cosas, ¿vale? Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que últimamente he estado dibujando cositas como el dibujo de la Yoconda, de la Mona Lisa, que es todo con volumen y todo sin línea. Trabajado de una forma muy volumétrica, básicamente, como muy 3D. Pero en esta ocasión he decidido trabajar con línea porque me apetecía experimentar un poquito. Y además no he trabajado todo el cuadro de la misma manera, sino que he trabajado en partes con fotografía para simular ese oro. En vez de intentar trabajar una textura de oro, yo a mi bola he dicho, bueno, voy a coger una textura de internet, una imagen, una foto de una textura de oro y voy a utilizarla sobre esta imagen, de manera que sea como una especie de ilustración, photobasing, mezclando ilustración con fotografía y a ver qué puedo conseguir. Entonces he trabajado como por zonas intentando integrarlo todo. En el caso de la piel he intentado que sea la zona como con más volumen del cuadro, que se diferencie del resto, que va a ser como más plano, mediante ese trabajo de volumen. Que además, como últimamente he estado viendo mucho el estilo de un artista que me flipa, que es el que ha hecho la dirección de arte de la peli de Spiderman, la de Into the Spiderverse, y también de uno de los capítulos de Love, Death and Robot, que es el de la chica esta así como con rasgos medio asiáticos, que bueno, si no lo habéis visto, está en Netflix, tenéis que verlo porque mola mucho. Y trabaja como tratando de simular una especie de 3D imitando las texturas del 2D, mezclando texturas de puntitos, mezclando rayajos y cosas así. Y está increíble. Y he intentado basarme un poco en el estilo de ese tío a la hora de trabajar un poco los volúmenes del rostro y de lo que es la piel, ¿vale? Pero bueno, me he inspirado, no he intentado clavarlo exactamente igual porque no tendría ningún sentido, ¿vale? Así que eso es. Y nada, al final ya sabéis que a mí lo que más me gusta a la hora de dibujar y demás es experimentar, probar cosillas nuevas, probar nuevos acabados, nuevas gamas de color, nuevas texturas y nuevo todo. Y este dibujo ha sido un claro ejemplo y la verdad es que para lo mucho que me he complicado, estoy bastante contento con el resultado, así que estoy bastante feliz, estoy bastante feliz. Han sido en total aproximadamente unas 10 horas, no lo sé, sí, podrían ser por ahí. Pero bueno, me lo he tomado con calma, he ido haciéndolo un día a poquito, otro día a otro poquito, otro día a otro poquito y al final pues hasta guay, me he pasado muy bien la verdad. Y antes de que se me olvide, en esta edición de YouTube Art Gang, al igual que en la anterior, también tenemos regalitos para vosotros. En la edición anterior hubo un concurso y en esta edición va a haber un sorteo, ¿vale? en el que podréis ganar un par de cositas. El primer sorteo va a ser un libro como este, que además vamos a sortear cada uno de los ArtistTubers, uno de estos libros, cada uno en su canal, con lo cual estar atentos a todos los vídeos de la YouTube Art Gang porque tendréis más posibilidades de ganar esta maravilla de libro. Y cada uno va a sortearlo como quiera, en mi caso voy a sortearlo aquí mismo, en los comentarios, tenéis que dejar un comentario diciendo lo que sea sobre el vídeo, si os ha gustado, si no os ha gustado, y decir, quiero el libro, quiero ese libro, dámelo, por favor, lo quiero para mí en mi vida. En este caso, el sorteo del libro va a ser a nivel nacional, por motivos que todos conocemos, a nivel económico, que la vida no da pa' más, YouTube y el Partner no dan pa' mucho. Este va a ser sorteo nacional, pero vamos a hacer un sorteo internacional. Es que pesa mucho este libro, es que no sabéis lo que pesa, esto cuesta enviarlo por lo menos 500 pavos. Pero a nivel internacional vamos a hacer un sorteo, y es que vamos a sortear un pequeño fanzine con cositas de esta YouTube Art Gang, con acabados finales, con bocetos o lo que encontremos que podamos hacer para ofreceros un pedazo de fanzine to' guapo de esta edición de YouTube Art Gang, y una colección de prints con todas las ilustraciones de todos los artist tubers de la YouTube Art Gang. ¿Y cómo podéis participar en este sorteo internacional? Pues de la misma manera, podéis comentar abajo, en los comentarios de este vídeo, y decir, quiero el libro y quiero además las prints, quiero todos los premios, para mí, los quiero todos. Y pues haremos el sorteo entre todos los comentarios que haya en este vídeo. Así que nada, eso sería todo, este es el resultado de mi ilustración para Art Gang Classics. Pues nada chicos, se acabó lo que se daba hasta aquí, toda la vaina está todo el pescado vendido, no, no está todo el pescado vendido, porque todavía tenéis que ir a ver todos los vídeos de los otros artist tubers, que son otros 14 pedazos de artist tubers, de verdad, o sea, increíbles. Yo, mientras estéis viéndolos vosotros, yo estaré viéndolos también en mi casita, porque no tienen desperdicio, o sea, me encanta ver todos los dibujos de toda esta gente, es una maravilla. Y que no se os olvide que le hemos pasado nuestro objeto a la siguiente artist tuber, y os voy a dejar en la descripción el canal de Alesia, para que podáis ir a echarle un ojo al dibujo que ha hecho, y a ver dónde ha puesto la cabecilla, yo quiero verlo. Y nada, nada, no me enrollo más, lo dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, darme un like casi para arriba, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita de notificaciones, para enteraros de todas estas vainas locas que vienen a continuación en este canal, porque estamos preparando cosas muy guays. Así nada, lo dicho, que seáis felices chicos, compartid este vídeo con todos vuestros vídeos, un besazo, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.